Gracias, Madre, por tu presencia, tú nos llevas a Jesús. El Señor esté con ustedes. Con gran alegría les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Que tu palabra, señores, esté en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Cuando Jesús salió de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga para ti? Él respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Hoy, desde acá, desde Punta de Tralca, donde está la imagen de María, estrella del mar, Stella Maris, en un gran retiro de servidores de la renovación carismática, queremos profundizar en este Evangelio, donde el ciego Bartimeo se encuentra con Jesús. Es impresionante porque él presiente desde su situación, desde su dimensión de mendigo, ciego, que Jesús va a pasar por ahí. Mientras los discípulos lo hacían callar, mientras los discípulos y la gente hacían que él se quedara en su posición de ciego, él gritaba desde ahí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y él, con su grito, desde su posición, logró llamar la atención de Jesús. Y Jesús le dice, llámenlo, que venga. Los discípulos le dicen, anímate, él te llama, igual como ahora lo está haciendo contigo. Él te está llamando a que salgas de tu situación y te acerques a Jesús. No importa cuál sea tu situación de vida, él tiene algo para ti, tiene una respuesta, tiene una orientación para tu vida. Anímate tú también y acércate a Jesús. Así como lo hizo Bartimeo, Bartimeo se acercó, dejó su manto, dejó su posición y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dice, que pueda haber, Jesús, que pueda haber. En este tiempo que estamos viviendo, muchos nos dejamos llevar por situaciones que son nebulosas en nuestra vida. Cansancios, agotamientos de trabajo por el año, mentiras que llegan hacia nuestra vida de la fe, mentiras que nos dicen las personas, pero hay una sola verdad que puede iluminar todas las tinieblas, que es Jesús. Su palabra es vida y es verdad. Bartimeo, dejando su manto, dejando su situación, dejando su peso, su embestidura de pobre, su embestidura de mendigo, su embestidura de ciego, se lanzó a la aventura de Jesús. Como, por ejemplo, acá en este mar. La misericordia divina es como una ola que llega a nuestra vida. Y el Espíritu Santo es una abundancia de gracia, Dios mismo, misericordioso, lleno de paz y bondad, donde nosotros nos podemos sumergir, como en este mar que estás viendo a mis espaldas. Este mar es infinitamente pequeño en comparación con la grandeza de un Dios misericordioso. por eso te invito que la ceguera que tú tengas, que yo también puedo tener, que todos podemos tener, independiente cual sea, podamos decirle a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Si tu ceguera es espiritual, si tu ceguera es física porque no logras ver la luz en tu vida, dile a Jesús, Jesús, ten compasión de mí por nuestros jóvenes, por nuestras familias, por los que están en los hospitales, Jesús, ten compasión de mí por las personas que están lejos de la iglesia, por los que están en crisis, en depresión, Jesús, ten compasión de mí. Luego en el Evangelio vamos a ver que Jesús logra sanar a este ciego y le dice tu fe te ha salvado. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Puedes creer que Jesús hará el milagro en tu vida? ¿Esa fe te alimenta? ¿Esa fe te motiva a seguir adelante? ¡Ánimo! ¡Vamos! Como dice en el Evangelio, ¡levántate! ¡Sigue a Jesús! ¡Aventúrate en las profundidades del mar! Porque Él tiene para ti seguro palabras de vida eterna. Después, Bartimeo siguió a Jesús y seguramente lo siguió por mucho, mucho tiempo. Y tú también, hoy, renueva tu seguimiento a Jesús. Él te está llamando, te espera y también te invita a seguir adelante en esta aventura de la fe. Que tengas una bendecida semana. Amén. El pan que estás comiendo el vino que estás bebiendo en esta aventura. en esta aventura. En esta aventura. En esta aventura. de la vida. En esta aventura. En esta aventura. En esta aventura. En esta aventura. Só para que vivas, sólo 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 para que vivas. Llegas por tan poco a partir. Amén, Señor, quiero decidir este amor que es para mí de tu sol en ti me has ganado en ti mucha vida dulce en ti Señor Amén, Amén Amén Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Me abran en ti las puertas de mi corazón Ven y ámame Ven y ámame Te abran en ti las puertas de mi corazón Te abran en ti las puertas de mi corazón Ven y ámame Te abran en ti las puertas de mi corazón Te abran en ti las puertas de mi corazón